¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Por aquí es muy temprano, vean. Vamos a prender la luz porque es muy pronto y no se alcanza a ver. Mis pequeños durmiendo todavía. Vean, el día está muy frío, está demasiado frío y es tempranísimo. Por ahí va saliendo el sol, pero pues aún le falta como media hora para que salga. Así que voy a comenzar este día poniendo a lavar mi ropa. Por aquí selecciono la ropa para poner la lavadora. Ahí está la blanca, ropa de color suave, ropa de color más oscura y pues la de color oscura. Así que vamos a lavar eso y esta maleta tiene ropa limpia y la estaré acomodando. Solo esas son las ropas limpias que hay que acomodar el día de hoy y pues conforme se vaya secando las que vamos a lavar. Así que voy a dejar un rato más durmiendo a mis pequeños. Voy a apagar la luz para que duerman muy rico. Aún está oscuro por dentro y vean por acá la parte de abajo está más oscuro, no entra mucha luz. Afuera todavía no aclara muy bien el día, por eso está oscuro. Así que vamos a prender las luces porque no se alcanza a ver muy bien. Y bueno, en esta parte está mi lavadora. Aquí es donde voy a poner a lavar la ropa. Y bueno, ya se ve un poco más con la luz porque no se veía nada. Ahora es muy temprano y aprovecho para poner la ropa a lavar para que más rápido se seque y avance en todo el día con las demás ropas que tenga que lavar. Regularmente yo coloco el jabón primero, pero ahorita como estoy agarrando a la cámara, puse la ropa primero y después el jabón. Y después colocamos lo que es el suavitel en la parte de en medio, por acá. Y pues lo estoy haciendo con una mano, así que pues ahí le tengo que atinar. Y así le dejamos, bueno yo le pongo unas perlas aromatizantes que es igual de downy. Y ahí para que huela más rico. Estas las encuentran en cualquier tienda de bodega o soriana, las tiendas comerciales grandes. Y bueno, pues nada más seleccionamos el tipo de ropa, puse ropa blanca y con un botón lava sola la lavadora. Mientras está lavando voy a ir a prepararme para que desprezcan mis pequeños. Y vean por aquí ya amaneció limpio, así que hoy estaré haciendo unas cuantas cosas. Porque pues está limpio, ya conforme se vayan sus cientos tendré que ir haciendo el que hacer. Y mientras voy a estar lavando bien a gusto. Bueno, la lavadora. Y bueno, por acá me paso a peinar para ya prepararme. Yo primero antes de despertar a los pequeños, porque si los despierto ya siguen ellos. Tengo que estar peinándolos, cambiándolos y atendiéndolos para irnos a la escuelita. Y así es que yo primero me apuro para ya estar preparada. Y así comienzo esta mañana, que está haciendo frío, ahorita me voy a poner la chamarra. Y vean, así casual, pero peinada, voy a dejar a mis pequeños a la escuelita. Voy a despertar a los pequeños despacio para que se vayan despertando. Despertando y no estén de malas. La hija despierto con amor, hablándoles, cantándoles y tantas ocurrencias ahí que se me ocurren. Para que despierten muy de buenas y comiencen su día. Que siempre se despiertan temprano. Pobrecitos, no quiero despertarlos, pero tengo que despertarlos porque van a la escuelita. Así es como los despierto a los dos. Ya vamos, despierten. Despierten. Vámonos a peinar también. ¿Qué estás viendo? Sí, ahorita vas a desayunar y estás viendo la tele. En lo que pongo las otras ropas de color, por aquí ya están las ropas blancas listas. Así que las voy a atender. Y claro que me va a dar tiempo antes de ir a dejar a mis pequeños. Y también por el ojo. Está saliendo el queso, ya se está quemando. Y la cebollita. También se le está cayendo el queso, la cebollita, ma. Así es, está rellenado de queso. ¿Tú lo hiciste? A ver, sí, hola. Hola. Ya regresamos de la escuela. Tus muñequitos. Sí, y esta es la última. La última es la isa. Nosotros vamos a hacer quesadillas. Chocillas para quesadillas. Con espacote. Y champiñones. Vean, antes de que vaya yo a comer con mi familia, les muestro que bonitas se ven las sábanas blancas aquí, tentidas. Ya están bien limpias, pero bueno, voy a darles de comer a mis pequeños porque ya tienen hambre. Pero pues está muy bonito el día. Hay mucho aire, mucho sol. Así que se secaron todas las ropas. Muy bonito. Y qué rico. Vean, buen provecho a todos y a todas. A mí me gustan las quesadillas un poco doradas. Ahí le puse los ingredientes. Y pues me gusta ponerle rajitas. Y también la voy mordiendo por ahí al chile porque quiero que pique un poco más. A mis hijos se los dice suave. Así que buen provecho y a comer que ya tengo hambre. Es así, ¿no? Sí. Los que tienen quesos son impostores. También su sombrerito tiene queso. Y su mochilita. ¿Le echaste queso? Sí, en todos lados. Volantes. ¿Qué estás preparando, Chef? ¿Qué estás preparando para él? El quesito. Oh, my God. Ensalada de manzana. Mira, aquí está el quesito. Uvas, nueces. Arántanos. Y tú, por tanto, las nueces. Bueno, con las piedras las vas rompiendo porque está muy dura la cascarita de la nuez. Y pues así avanzamos y pues comemos rico. Vean, aquí andan debatiendo a qué se parecen las nueces. Pero bueno, sabe delicioso. Así que estaremos comiendo más al ratito una rica ensalada de manzana. Amigos y amigas. ¿Quieres más de nuevo? Así está belladísimo. Y uvas. ¿Sabe a la uva? Sí. Uvas. Arántanos, nueces y manzana. ¿Qué delicioso? Mira, aquí está la ensalada. Ensalada. No, para allá, para allá, para allá. Ya, bájala. Y también vamos a comer. Chochitos. Elotes. Elotes que están hirviendo. Vean, qué rico. Ay, no. Buen provecho a todos y a todas. Si se les antoja, háganla. Porque sabe rico. Y vean, aquí ya está todo listo para también comernos el elote. Y pues igualmente, pues prepárenlo a su gusto. Porque, pues yo me lo preparé a mi gusto. Aquí mi esposo se lo preparó muy bonito, muy rico, muy delicioso. Y con mucho picante. Así que buen provecho a todos. Oigan, pues, ¿qué creen? Comimos demasiado, pero ya acabamos de hacer el quehacer también. Así quedó despejado esta parte en donde estaba la ropa. Y no les había mostrado, pero está aquí acomodado la recámara de mi gusto. Aunque no duermen aquí, como ustedes vieron. Duermen en mi cuarto y en otra cama. Pero vean, aquí está acomodado. Hay veces que parece un remolino por aquí porque vienen a jugar. Pero bueno, les quería mostrar cómo se ve ahora. Porque ha habido algunos cambios. No les he grabado. Estaré grabando más seguido. Eso espero. Porque los abandono muy feo, ¿verdad? Bueno, espero les haya gustado mucho este video. Es un poco de lo que hice en este día. Y bueno, estaremos grabando otros videos. Esperemos que sea pronto. Porque, pues, es que no he grabado tanto. Porque ha habido unas situaciones por aquí. De tantas vueltas que las escuela. Bueno, muchas cosas. Pero me estaré organizando porque estaré subiendo videos para ustedes en estas vacaciones que vienen y todos los días festivos. Y bueno, ya se llegó la tarde. Ya vamos a descansar. Muchas gracias a todos. Vean, está nubladito. Así que va a estar rico la tarde noche. Y a descansar. Ahora sí que a encobijarnos y a descansar. Les mando un saludo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Y esperemos y nos acompañen en un siguiente video. Gracias y adiós. Hasta la próxima. Cuídense. Bye, bye.